La biosolarización es la combinación de dos técnicas. Una es la solarización, que utiliza la energía solar para pasteurizar el suelo, y la biofumigación, que es otra práctica, que consiste en aplicar enmiendas orgánicas al suelo que liberen gases o compuestos tóxicos que sirvan para controlar también patógenos del suelo. Esta práctica nos permite reducir la presencia de patógenos del suelo, hongos, nemátodos, pero también mejorar las condiciones físicas y químicas del suelo. Además, la incorporación de materia orgánica promueve la población de microorganismos benéficos como hongos antagonistas, bacterias promotoras del crecimiento. O sea que hay múltiples ventajas en la aplicación de esta práctica. En este cultivo que estamos viendo en este momento, la diferencia entre el testigo sin tratar y las parcelas biofumigadas varía entre un 50 y un 100% de incremento en el rendimiento. Es importante considerando que no hemos aplicado plaguicidas al suelo, que se reduce la presencia de plagas y enfermedades porque la práctica también reduce el inóculo de estas limitantes y además que no hemos aplicado fertilizantes. Hemos hecho ensayos con buenos resultados haciéndolo en primavera, en los meses de noviembre y diciembre. Los pasos para realizar la biosolarización serían los siguientes. El productor debe ubicar un material biofumigante, que puede ser un estiércol compostado de ave o otro tipo de origen, o rastrojos de cultivo, residuos de brásicas. Y intentamos aportar entre 4 y 5 kilos de material fresco por metro cuadrado. Ese material se incorpora al suelo mediante un rotocultivador o un disco si es a campo y luego se coloca en las mangueras de riego y se tapa con un plástico. De esa manera combinamos las dos técnicas, biofumigación y solarización. La mayor adopción va a venir de la mano de dejar de usar algunos plaguicidas que se están usando actualmente. O sea que dependemos del avance en el manejo integrado, en las buenas prácticas para que el productor empiece a depender de esta tecnología que el INTA la tiene disponible, ya está aprobada y sabemos que funciona.